La Jurisdicción Sanitaria Nº 4 lleva a cabo esta campaña de esterilización y castración con el objetivo de disminuir la población canina callejera, así como también disminuir las agresiones causadas por esos animales. Mañana viernes 21 de julio finaliza esa campaña. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, Antonio Alvidres Labrado, explicó que la meta también es disminuir riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas. En la Colonia Beltrones realizarán 40 cirugías programadas y pretenden llegar a las 387 intervenciones quirúrgicas al año y lamentablemente no cuentan con un censo de perros callejeros. Alvidres Labrado pide a los vecinos de ese sector de la ciudad que aprovechen la campaña gratuita de esterilización canina. Imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias Tomás Valenzuela.